Hay que tener fe, creo que vamos a poder continuar el camino de crecimiento, vamos a ser un poquito más austeros tal vez en algunos gastos que por ahí son más superfluos y volcarlo todo a lo que sea obra. Exactamente creo que es necesario en la Argentina que estamos transitando hoy. No se puede ir contra los gobernadores, los intendentes, los diputados nacionales, los senadores porque también como dije fueron electos por el pueblo, razón por la cual creo que tienen que ser respetados y escuchados. Exactamente, nosotros tenemos un proyecto de ciudad, la estamos llevando adelante, creo que la mayor parte de todas nuestras propuestas allá por el 2015 se han cumplido y vamos a seguir avanzando hasta dejar una ciudad moderna, inclusiva, participativa y que tenga el perfil que todos creemos que es el turismo porque es generadora de trabajo. Gracias.